Uno de los actores más relevantes del panorama nacional se ha casado en secreto. Eduardo Noriega ha pasado por la vicaría junto a su novia Trinidad Oteros, con la que mantiene una relación desde hace más de seis años. El actor, que junto a Alejandro Amenava revolucionó el cinepatrio con una película de bajo presupuesto como Tesis, ha intentado separar su vida personal del terreno profesional, consiguiendo aislarla por completo fuera de los objetivos de las cámaras. Se sabe que la boda se celebró hace justo un mes en el barrio madrileño de Chamberí. La ceremonia por lo civil estuvo presidida por la concejala del mismo distrito. En el evento se congregaron los amigos y familiares más íntimos de la pareja, ya que era el deseo del protagonista de abrir los ojos. El santanderino y la cordobesa se han unido en matrimonio tras un largo noviazgo. Noriega parece haber encontrado la estabilidad en los brazos de Oteros, tras los numerosos escarceos y relaciones que se le han adjudicado a lo largo de su trayectoria profesional. Un día, mientras esperaba en un aeropuerto, conoció a Trinidad Oteros, y hoy, seis años después, se ha convertido en su mujer, para que luego digan que son inútiles las esperas en los aeropuertos. ¡Suscríbete al canal!